Bien, pero, ¿qué piensa la ciudadanía en Venezuela? ¿Qué se piensa en Caracas? ¿Cómo se mueve Caracas? Pues nos vamos a ir con Derlis Merchan Pérez, corresponsal de EBTV en Caracas, Venezuela, cuando son las 12.52. Derlis, gracias por atendernos. Adelante, la escuchamos. Hola, buenas tardes, ciudadano. Un gusto saludarlo a esta hora. En efecto, la ciudadanía en Venezuela está un poco desconectada con el tema político, pese a que el día de hoy se realizó esta instalación de la Fablea Nacional y con una nueva directiva los venezolanos y, en especial, los caraqueños, nos podemos comentar que están pendientes del día a día. Esto que tiene que ver con la situación económica, social, sobre todo, del país. De el monto de sus ingresos mensuales. En Venezuela, 130 bolívares equivalentes a menos de 7 dólares al mes. Un monto que no alcanza para dar la cobertura a las necesidades básicas, entre ellas la canasta alimentaria, que supera los 450 dólares. Además de estas situaciones derivadas de la insuficiencia económica de los bajos ingresos, por supuesto, también afectan otras situaciones ciudadanas, como es el tema de los servicios públicos. En Caracas no hay muchas diferencias en comparación a otras ciudades, más allá de lo que piensan en Venezuela en general. Acá también hay fallas en los servicios públicos derivadas de las insuficiencias en las conexiones a internet, de la telefonía móvil y también del transporte público. Acá en Caracas se depende principalmente del sistema metro, el cual tiene deficiencias derivadas no solamente de la cantidad de años operativas, sino también, según lo han denunciado los ex trabajadores y representantes de la asociación Comunidad Metro, la falta de inversión en estas estructuras, lo cual hace que se preste un servicio deficiente, no se cumplan con los horarios establecidos en las rutas de movilización de los trenes y, por supuesto, ya una capacidad que no se da abasto debido a la gran cantidad de ciudadanos que están intentando utilizar este servicio. También a esto se suma el transporte público. En diciembre pasado veíamos ya cómo los transportistas anunciaban un incremento en el precio del pasaje y este quedó para rutas cortas en cinco bolívares. Sin embargo, la sumatoria de tantos pasajes de ida y vuelta durante varios días a la semana pone en riesgo la cobertura de la movilidad de los ciudadanos debido a la falta de recursos. Entretanto, mientras se estaba desarrollando esta sesión virtual de la Asamblea Nacional, eran pocas las personas que estaban pendientes de esto y también hay que recordar que no solamente se estaba desarrollando esta sesión, por parte de la Asamblea de 2015. En paralelo también se estaba efectuando la sesión de la Asamblea, cuya conformación se efectuó en el año 2020 y pues los ciudadanos están en su día a día, en el compromiso diario de resolver sus necesidades y pese a que la semana aún no está del todo activa debido a que todavía estamos en los primeros días. Sí se ve movimiento de personas en la ciudad, específicamente en los mercados municipales, pues tratando, digamos, de estirarse el presupuesto que ya a principio de año comenzó bastante fallo. Bueno, creo que queda muy claro lo que nos ha dicho Derlis Marchand. Solamente me queda hacerle una pregunta, yo no sé si me estás escuchando, Derlis. Lo copio perfecto. ¿Hay optimismo? ¿Hay resignación? ¿Cuál sería el sentimiento que predomina, al menos en la gente que usted conoce, que está ahí en la capital? ¿Cuál es el sentimiento que usted dice, bueno, aquí más o menos la mayoría de la gente está en qué? La esperanza sin duda no se pierde. La esperanza de un futuro mejor, de que cada ciudadano pueda trabajar y con sus ingresos pueda cubrir todas las necesidades de contar con servicios públicos óptimos, de tener un futuro en las academias. Por supuesto, esa esperanza no se pierde. La resignación del día a día, de tratar de ir resolviendo sobre la marcha las cosas que se van presentando. Y, por supuesto, tratar de ir adaptándose para seguir adelante. Es básicamente la consideración de la mayoría de los ciudadanos, especialmente esos. Quienes aún tienen esperanza en este sector, en la política, pues confían en que la Comisión Nacional de Primaria logre establecer un proceso adecuado para la exponencia del candidato presidencial de la oposición si esperan que se realicen comicios de manera transparente y en los cuales puedan participar la mayor cantidad de ciudadanos. Y, de hecho, hay solicitudes por parte de grupos juveniles que están, digamos, adscritos a los partidos políticos para que el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, habilite mayor cantidad de centros para la actualización e inscripción de nuevos votantes. Entonces, en una población dividida entre quienes están distanciados de la política y quienes aún, pues, confían en ella, se va el año en Venezuela. Ciudadanos. Pero, finalmente, el apoyo a Maduro no ha aumentado. ¿Se mantiene igual o ha caído? Ha aumentado la cantidad de personas desconectadas de la política, tanto de la oposición como del lado de Nicolás Maduro. Esas personas que al día a día salen a resolver sus situaciones es lo que ha aumentado. Y, por supuesto, las personas que tienen la esperanza de conseguir una opción que pueda poner fin a los problemas que tiene la sociedad. Derli, muchísimas gracias por la radiografía, sobre todo emocional, que nos ha hecho. Gracias, Derli. Bien. Feliz tarde, Ciudadanos. Feliz tarde. Es la realidad. El ruido político no interesa. Las comidillas y peleas tampoco interesa. Mira, Flores, por ahí va. Lo único que importa es cómo me resuelvo. Ese es el resultado de la revolución bolivariana. Cómo me resuelvo. Breve pausa y seguimos. Cómo me resuelvo. Sí, bueno, no interesa. leaving.